Y nos acompaña la tarde de hoy, entre otros temas, para hablar de lo que va a ser la exposición que inicia el día de mañana, esta feria de Fedindustria que va a iniciar desde el día de mañana y hasta el próximo sábado. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Mariana. Agradecido por tu invitación. Efectivamente, mañana comienza el evento industrial y empresarial del año en el Hotel Euroville, la Expo Fedindustria 2023. Ahora, en esta actividad, hablábamos hace una semana específicamente con el presidente de Fedindustria y nos hablaba de la intención de hacer esto. Ya hoy día me imagino que tienen claro cuántos van a ser los expositores, qué vamos a poder encontrar en esta exposición. ¿Es un encuentro de empresarios para empresarios? Efectivamente, es un encuentro de empresarios para empresarios. Son más de 200 empresas industriales de servicio, de tecnología, que se van a dar cita durante estos tres días para hacer negocios. También tendremos delegaciones del exterior, de varios países del exterior. Y, bueno, esperamos que salgan excelentes resultados ahí. Habrá una rueda de negocios permanente los tres días. Y, bueno, los invitamos a participar en ella. O sea, estén donde estén, anímense a pasar por el Hotel Euroville, pueden entrar fácilmente a través del link que está en la bio de Fedindustria y ahí mismo anotarse y vender o comprar los productos venezolanos de altísima calidad que van a exponerse ahí. Es decir, que ahí va a haber esa oportunidad de hacer ese espacio de networking para lograr el contacto entre quienes a lo mejor incluso necesiten de alguna materia prima. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya pueden, los que aún no se han inscrito, repito, inscribirse, entrar a la bio de Instagram de Fedindustria y ahí van a encontrar el link. Se anota con los productos que ofrecen, con los servicios que ofrecen. Y, sencillamente, nuestra gente los va a interconectar con otras empresas que están interesadas en lo que están ofreciendo. En cuanto a lo que van a ser las jornadas allí, ¿a qué horas van a iniciar? Comienzan a las 9 de la mañana, mañana es la inauguración, a las 9 de la mañana, no se la pierdan. Y estaremos los 3 días de 9 de la mañana a 8 de la noche. En cuanto, también entendí que va a haber algunos espacios para, además del espacio de networking y estas rondas de negocio, conocer la experiencia de algunas personas que allí van a estar presentes en cuanto a lo que van a ser las actividades de ponencia. ¿Van a ser todos los días o van a ser algunos días específicos? Va a haber ponencias jueves y viernes, van a estar concentradas la mayoría el día viernes. El día viernes tenemos ponencias muy, muy interesantes desde el principio de la tarde hasta el final de la tarde. Sería importantísimo que la gente se acerque a ver y escuchar y opinar también en lo que tiene que ver con economía, por supuesto. Ahí tenemos una buena sorpresa. Es una ponente de primer nivel sobre economía, que es Mariana. Pero también va a estar la ONU, la representación del Oro en Venezuela, hablando de las ODS, acercando empresas a todo este mundo maravilloso que es la economía sustentable en el planeta. Ver que eso es fácil, que eso es posible. Pero además tenemos ponencias de inteligencia artificial directamente aplicada a la industria venezolana. Muy interesante. Y una cantidad de ponencias que van a ser el llamador más importante tal vez que haya en la Expo. En cuanto a las posibilidades que van a encontrarse allí para hacer negocios, allí ustedes han hecho un esfuerzo a lo largo de todo este tiempo por tratar de buscar eso que acaba de señalar. Esa capacidad que hoy existe en las industrias todavía disponible para poder operar, esa posibilidad de hacer estrategias de negocio, la necesidad de ver que sí existen negocios posibles en el país. ¿Es parte de lo que allí se va a reflejar? ¿La búsqueda de soluciones también va a estar allí? Sí, esperemos que sí. Fundamentalmente los visitantes van a encontrar empresas de todos los tamaños, desde las más grandes del país hasta emprendimientos nuevos pero muy exitosos que, repito, en el ramo industrial, en el ramo comercial y en el ramo de servicios van a estar ofreciendo ahí sus oportunidades para otros negocios. Fundamentalmente van a encontrar novedades, van a ponerse a tono con el país que está produciendo, un país que en medio de todos los esfuerzos y de todas las dificultades que tenemos se recrea continuamente con gente joven muy, muy calificada, muy estudiosa y sobre todo muy decidida a hacer cosas buenas por el país. Le preguntaba la semana pasada al señor Camacho la situación que hoy enfrentan los empresarios en el país. Hoy vemos cómo se autorizó el día de ayer finalmente la ley de armonización tributaria que era un clamor, no solamente de los municipios y de los estados sino específicamente del área empresarial y del área industrial de nuestro país. ¿Cree que efectivamente, aunque hoy no tengamos completamente los detalles hasta que no esté en Gaceta Oficial, esto va a ayudar y va a mejorar las condiciones de operatividad? Esperemos que sí. Esperemos que estamos apostando a que esta ley, nunca mejor llamada de armonización tributaria, contribuya al desarrollo del país. Es verdad que hay que entender que los municipios requieren de recursos para dar servicios, pero los recursos esos tienen que estar totalmente armonizados con la realidad del empresariado venezolano. No puede ser que un municipio esté, y pasa muchísimo, esté, digamos, ahorcando, por hablar muy coloquialmente, al empresario que está tratando de sostener la economía del país. Estamos en una situación donde un 30% promedio de las capacidades de las empresas venezolanas es lo que está activo en este momento. Estamos también proponiendo, y vamos a estar con muy fuerte énfasis en esta expo, a que los emprendedores que tengan proyectos, que tengan productos pero que no tengan planta, o no tengan maquinaria, o no tengan los recursos humanos necesarios y calificados, puedan hacer contacto con empresas que tienen un 70% de capacidad de producir ese sueño que tienen esos emprendedores. Es parte, efectivamente, de este proceso de tratar de dinamizar la economía y buscarle soluciones a las consecuencias que nos han traído, quizá, muchas distorsiones y, sin duda, el tema de las sanciones a nuestro país. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos.